Padre nuestro, escribo esta carta para expresarte lo que siento Hablarte por tan solo un momento, escúchame Señor, te pido tu perdón Pues el camino que he llevado es la perdición, error tras error, viviendo con temor Señor mío, solo tú, conoces mi dolor, ahora estoy frente a ti, pidiendo tu perdón Pues solo tú conoces mis errores, fracasos y temores Señor, llegaste a mi vida, sanaste mis heridas, salvaste a mi alma que se encontraba perdida God, you my doctor, my father and my best friend, the only one that walked with me To my darkest days, and I hope one day, I can see your holy face Cause you came to me, when I was in my lowest place And even though I never prayed, or deserve all the help you gave You hold me tight, and show me there's a better way A better way Padre nuestro, este gato es para ti, Jesucristo Dame fuerzas pa' seguir, luchar con el demonio que me quiere destruir Me salvaste desde el infierno que por años yo viví Llegaste a mi vida cuando lejos me encontraba yo de ti Señor, entras desde mi corazón, eres mi guía, eres mi pastor Y hoy le grito al mundo entero que soy un soldado más de Dios Un soldado más de Dios Un soldado más Señor, la oveja ya perdida que al rebaño regresó Ahora entiendo que muriste en la cruz Una forma muy violenta solo por mi salvación Perdón, entiendo tu dolor Cuántas veces a mi puerta tú tocaste sin contestación Me alejé, mi vida yo tiré y la espalda te entregué Señor, mi mente se perdió en la droga adicción Dinero derroché y la gente que más quiero Cuánto daño les causé, cuánto daño les causé Me arrepiento de todos mis errores Pero a nadie culpo, pues fue la vida que llevé La vida que llevé y como el hijo pródigo A tu lado regresé, a tu lado regresé Y después de la tormenta la paz en ti encontré Padre nuestro, este gato es para ti, Jesucristo Dame fuerzas pa' seguir Luchar con el demonio que me quiere destruir Me salvaste del infierno que por años yo viví Llegaste a mi vida cuando la luz me encontraba yo de ti Señor, entraste a ser mi corazón Eres mi guía, eres mi pastor Y hoy le grito al mundo entero que soy un soldado más de Dios Un soldado más de Dios Gracias por ver el video